Bueno, hablando de videos curiosos, vamos a hablarles de un elefante que se topó con un grupo de golondrinas. Esto ocurrió en el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica. La cría había quedado relegada de su manada, a la que finalmente se unió. En el camino debió luchar contra las aves que ustedes están viendo y que le impedían el paso y también lo hicieron distraer. Lo que seguro hicieron fue crear estas maravillosas imágenes para despedirnos de DeLatinos en esta noche. Mira esa grosería, mira ese rabito, esas moreguitas, qué hermosura. Oye, pero tu hermosura perdió la paciencia ahí. Mira, pero está como medio mareado, como si se hubiera bajado de una montaña rusa, el pobre elefantico. Estaba desesperado. Pero bueno, con estas imágenes nosotros le agradecemos a usted por estar siempre con nosotros. Y bueno, ya mañana será otro día. Mañana es viernes. Mañana es viernes para Pampampán. Que tenga una noche divina y al que tenga al lado, ya usted sabe lo que tiene que hacer. ¡Abracenlo duro! Bueno, chao, chao. Buenas noches.